¡Hola Butterflies! Como he dicho en inglés, este es el último vídeo de 2021 y bueno, voy a hablar de mis crashes en 2021. Entonces vamos a empezar con un top de 10 crashes que ha tenido Blackie. Son 10 puestos, pero seguramente hay más crashes que puestos, porque hay empates y no sabía dónde meterlos. ¡Empezamos! Puesto número 10. Bueno, en este caso lo ocupa un coreano, un coreano mitad coreano mitad brasileño y su nombre es Big Matthew from Carr. Tengo que decir que en origen no era Big Matthew, no era bien el que ocupaba el puesto número 10 porque había bajado bastante. Pero hubo un momento, y ese momento fue cuando sacó su single en solitario, concretamente con la canción de Broken Me. Fue como, literalmente, Broken My Heart. Entonces, Broke My Heart. Vamos con el puesto número 9. En este caso nos vamos desde Corea hasta Japón con el maravilloso actor, ex-idol del miembro del grupo Exile de la empresa LTH y actor de Cherry Magic haciendo Kurosawa, Keita Machida. Este actor también aparece en otros dramas que me he visto como Alice in Borderland, su talento actuando. Es completamente maravilloso. No sé, es que cada personaje que hace, hace que me enamore de él. Entonces, es como... Tenía que estar ahí. Puesto número 8. Seguimos en Japón. El actor Kento Yamazaki. Increíble. Vosotros lo conocéis como el personaje de Arisu en Alice in Borderland. Pero yo me enamoré de él hace muchísimo tiempo. Viendo un drama que se llama Suikyu Yang. Incluso mi amiga Blue Pity y yo, cada vez que me pose a Kento Yamazaki es como... El puesto número 7 está ocupado por una persona que no es coreano, pero es un idol famoso en Corea del grupo GOT7, el tailandés BamBam. Sí, no es nada esperado de que a mí me guste BamBam. De hecho, es muy reciente. Pero mi amiga Blue Pity se está alucinando ahora mismo con el puesto número 7. Pues sí, me encanta BamBam. Y concretamente, es su suelo de Who Are You. Maravilloso. Es puto maravilloso. O sea, la sonrisa... Antes me hacía mucha gracia porque tenía las orejitas muy grandes y era como... Era súper buenísimo. Puesto número 6. Y seguimos en Corea. Esta vez, mi crush coreano por excelencia, que tengo que decir que ha bajado muchos puestos porque nunca ha estado tan abajo. B-Rain está en el puesto número 6. Tengo que decir que este fue de mis primeros crushes coreanos y siempre ha estado en el top 1 de mi crush coreano. Es que siempre va a estar ahí. Y seguimos con el puesto número 5. En el puesto número 5 hay un empate entre dos idols, que esta vez no son coreanos, tampoco son japoneses y tampoco tailandes. Son dos idols del grupo SB19, filipino, y ellos son Ken y Josh. En principio, el que más me gustaba era Josh. Josh es increíble, los dos son raperos y vocales y tienen a voz que a mí me encanta. Pero Josh era como que tenía más carisma. Ken siempre ha sido un poco más serio. Pero cuando empecé a involucrarme más con el grupo, a ver las partes que hacía cada uno, Ken cada vez me llamaba más la atención sobre todo. Y tengo que decir que es un gusto muy raro, pero me gusta la forma de su boca. Es maravillosa. Es maravillosa. Y en el puesto número 4 hay otro empate. Esta vez nos vamos desde Filipinas hasta Tailandia. Y un aplauso para los reyes del BL, Max y Tul, en el puesto número 4. Tengo un problema con Max y Tul y es que hace tiempo sí que me gustaba un poco más Max que Tul. Pero últimamente es como que no los puedo ver por separado. Es que son un pack indivisible, como las ofertas del mercadón. Y vamos entrando en la recta final de este Top Crash 2021. Y es que en el puesto número 3, y debo decir que esta persona ha bajado bastantes puestos desde la última vez que fue mi crush. Seguimos en Tailandia y un aplauso para Miu Chopasí. A mí me encanta Miu. Es un hecho. Me encanta Miu. Cuando yo empecé a seguir a Miu, él era muy natural. Él en redes sociales todo lo posteaba, todo como él era de verdad. Desde que se hizo famoso Miu, ha dejado de ser Miu a ser una marca. Entonces, es algo que entiendo, es normal, es su trabajo y demás, pero yo echo de menos al Miu real. Vamos con el puesto número 2. Tengo que decir que esta persona empezó de la nada subiendo puestos, subiendo puestos. Volvemos a Filipinas porque su forma de decir Baby para mí es un fetiche muy extraño. Un aplauso para Cocoy de Santos, el actor de Gabriel en Game Boys. Y tengo que decir que estoy súper, súper, súper contento de que me dijera Baby en ese vídeo, en el de Hello Baby to Life. Y bueno, ya estamos llegando al final del vídeo. Espero que os esté gustando mucho, que deis like, que os suscribáis. Y aunque ya he hecho un spoiler y sabemos que no es coreano el top número uno, tengo que decir que hay dos personas empatadas en el top número uno. Los dos son del mismo grupo y los dos también son idols. No son de Filipinas, no son de Tailandia. Nos vamos otra vez a Japón y un aplauso para Yamada Ryosuke y Chinen Yuri. Tengo que decir que los dos son increíbles, pero siempre me ha gustado más Chinen que Ryo. El caso es que últimamente, entre que Ryo se ha hecho canal de YouTube y demás, tiene algo que me está llamando muchísimo, muchísimo la atención. Siempre me ha gustado. Pero es como que se han equiparado los dos y ahora estoy completamente indeciso de quién es mi Shivan en Heisei Jam. Este ha sido todo el vídeo. Ya os he dicho que espero que os haya gustado. Bueno, hasta aquí el Top Crashes 2021. Suscribidos, dejad un comentario por ahí, a ver si coincidimos en alguna de nuestros crashes. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que será ya en 2022. Chao.